Ay mi gente, aquí vamos a empezar la primera carrera, la primera aventura, las 30 millas, estamos ya en el trail, como pueden ver, vamos para ese tunelcito que está super chévere, ese no lo voy a grabar ahora porque va a estar bien oscuro, no se va a ver muy bien, lo grabo de regreso, y pienso grabar un par de cositas chéveres, estamos ready, estamos activados, vamos para encima a ver como se ve todo, mira como está ese grupo que viene por aquí. Y aquí vamos enseñándole el camino. Gracias. 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 Gracias.